la noche. Vamos ahora a conversar con Santiago Gómez desde la redacción de Latina. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Efectivamente, como decías, estábamos viendo el trabajo de Christopher Acosta y de la unidad de investigación que lo que hizo básicamente es dar una respuesta periodística a la falta de conferencias de prensa los días miércoles cuando se realiza el Consejo de Ministros. Y lo que hemos visto en esta nota, un poco lo que ha quedado hoy, lo que vemos recogiendo en otros medios como titulares a partir de esta información, es eso, es ese rol del presidente, un rol que no es tan activo en estas reuniones que se tienen con todos los ministros y en este espacio gubernamental donde el presidente podría indicar, podría ser más enfático, podría ser más textual abordando incluso los problemas internos del gobierno. No hemos podido ver eso, pero también hay que decirlo, Fátima, son las actas que corresponden a los primeros consejos de ministros. Estos consejos de ministros cuando Pedro Castillo estaba siendo muy criticado por las designaciones en su gabinete y lo que podemos ver también es que los consejos de ministros no necesariamente son presididos por el presidente. Los consejos de ministros normalmente suelen ser llevados por el jefe del consejo de ministros, por el jefe de gabinete, que en este caso es Guido Bellido y a quien vemos hablar más. Pero, por supuesto, también hay parte de la personalidad de Pedro Castillo en este reportaje porque se ve que es una persona que no más bien tiene una iniciativa, no tiene una posición tan firme o que sea expresada con firmeza en estas reuniones. Como te decía el informe y también como lo anunciabas tú, esta noche tenemos el seguimiento a este reportaje, a esta investigación con más actas del consejo de ministros y aquí lo que queremos hacer entender es un poco eso. Los mecanismos de transparencia nos permiten acceder a esta información en la medida en que el premier Guido Bellido y la PCM ha decidido no dar conferencias de prensa luego de los consejos de ministros. Así que esto es importante saberlo y es un poco donde podemos esperar más información a partir de estos documentos que se levantan por ley sí o sí y son de acceso público a la información en cada reunión de ministros de Estado. Eso queda sellado en un documento y a través de los medios de comunicación lo podemos hacer transparente a la población y eso es un poco lo que hemos venido haciendo y eso es lo que hizo Christopher y Renzo Bambarén con el trabajo de investigación que les mostramos anoche que salió en punto final y cuya continuación sale hoy también en la edición central de Latina Noticias, Fátima. Pero hablemos del presidente Castillo que está en su gira, Fátima, y que ha tenido momentos que han ocurrido el fin de semana y que quizá no han sido tan difundidos. Sí, Fátima, te escucho. Solamente sobre lo anterior creo que es importante igual recalcar que aunque se ha podido acceder a estas actas, por ley finalmente porque así ha sido requerido y la ley nos ampara para poder pedirlas, esto de ninguna manera, digamos, justifica el hecho de que no hayan conferencias de prensa, que transparenten también las reuniones de alguna forma y que permitan hacer preguntas y repreguntas de parte de los periodistas con temas que de repente no se hayan tratado nada más en el Consejo de Ministros pero que requieran también la expresión de las autoridades. Eso nada más para anotarlo, Santiago, porque son varias semanas donde ha habido un silencio de parte del Consejo de Ministros. Pero por favor, continúa con la visita del presidente de la República a México y Estados Unidos. Así es, Fátima. Lo que hemos visto es a un presidente Pedro Castillo en su primera visita internacional, su primer viaje internacional, este momento que ya veníamos comentando la semana pasada, es ese momento muy importante de todo presidente donde se da a conocer al mundo, se da a conocer a la comunidad internacional y Pedro Castillo salió del país y el día sábado tuvo esta primera participación, este almuerzo multilateral con más de 30 presidentes de otros países que integran CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Esto ocurrió en México, hoy está en Washington el presidente, pero quiero recordar con todos los televidentes, este momento de Pedro Castillo, en esa reunión que hubo, en ese plenario que hubo de jefes de Estado, donde estaban en la misma mesa Nicolás Maduro, también estaban los presidentes de Nicaragua, también estaba el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel, también estaban otros dignatarios de la región, en el caso de Argentina Alberto Fernández no asistió, pero Pedro Castillo por primera vez tomó la palabra en un foro internacional y atención porque anunció algo importante y escuchemos lo que dijo Pedro Castillo este sábado en CELAC y después vamos a seguir comentando. Quiero concluir mi mensaje al anunciar que nuestro país sostiene y sostendrá relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina y del mundo sin ninguna discriminación, caso contrario, este sentido en cargo del Perú profundo caerá en saco roto. Bueno, lo que puede sonar como una apertura a todas las naciones también puede sonar como un respaldo directo a otros países con los que ha habido una clara crítica por la falta de acciones democráticas desde sus gobiernos. Exactamente, Fátima. ¿A qué suena esta declaración del presidente? Es decir, mantenemos y vamos a mantener relaciones diplomáticas con todos los países. ¿Con qué país el Perú no tiene una buena relación diplomática? Con Venezuela. Recordemos que en el 2017 la Cancillería peruana decide retirar a su embajador de Venezuela luego de que en Venezuela se diera esta ruptura del orden constitucional con la Asamblea Nacional Venezolana y se designara a un presidente de la oposición, designara a Juan Guaidó como presidente interino. Atención que Perú reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Entonces estamos en esta situación que según algunas fuentes de Cancillería podría ser, Fátima, la antesala a un nombramiento de un nuevo embajador peruano en Venezuela. Recordemos, en este momento nuestra relación es una relación comercial con Venezuela. Tenemos un encargado de negocios, un encargado de relaciones comerciales. El consulado es el que maneja la mayor actividad de los peruanos que viven en Venezuela. Pero con esta declaración, Pedro Castillo podría estar allanando el campo para que el Perú restablezca totalmente sus relaciones bilaterales con un país como Venezuela, un país cuestionado por los derechos humanos, un país cuestionado también por la situación económica en la que mantiene a todos sus ciudadanos. Entonces es importante apuntar que esta declaración del presidente Castillo puede ser la antesala a un nombramiento de un embajador peruano en Venezuela, Fátima. Y eso es algo que no estaba en el mapa, eso es algo que todavía no se ha difundido lo suficiente porque obviamente el presidente ha estado paseando desde México hasta Estados Unidos cumpliendo estas misiones importantes, cumpliendo estas reuniones bilaterales. Pero este punto fue importante porque en la mesa donde el presidente dio este discurso estaba también Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Así que así están las cosas, podemos ir esperando quizá un pronto anuncio de quién será el nuevo embajador peruano en Venezuela. Fátima, otro momento de la gira del presidente. Yo decía paseando, pero lo justo es que el presidente está cumpliendo estrictamente un itinerario de reuniones que le ha preparado todo un equipo en Cancillería. Bueno, el presidente ahora está en Washington, está en la OEA, ha tenido un primer discurso en la OEA que es importante escuchar porque, ¿qué ha dicho el presidente allá? Se ha referido a algo que es noticia internacional para el Perú o es una noticia internacional del Perú para el mundo. ¿Qué pasa? Que Perú es reconocido en el mundo por tener a cinco o seis presidentes imputados, investigados o sentenciados por casos de corrupción. Y eso es un hecho, Fátima. Eso es una noticia que se conoce desde hace muchos meses y ha seguido dando la vuelta al mundo. El presidente ha querido enfatizar esto en su discurso y ha dicho que en Perú tenemos políticos corruptos hasta de exportación. Escuchemos. Hay corruptos como en todo país, pero en el Perú tenemos corruptos de todo calibre. La corrupción es un gran problema en mi país y tenemos corruptos hasta para exportar. Y esa es nuestra lucha. Porque la corrupción le ha quitado un pan a las familias que no tienen pan. Bueno, no sé tú, Santiago, pero quizá no haya sido la forma, digamos, mejor de expresarse de un país pese a los actos de corrupción. Decir que hay corruptos para exportar. ¿Habrán críticos y ven quienes también lo respalden por esta afirmación? Así es, Fátima. Lo que creo que el presidente ha querido apuntalar es ese lado que él busca tenerlo como un diferenciador de su política. El presidente Castillo, más bien, siempre se muestra muy crítico con la corrupción. Ahora probablemente ha querido sintonizar con esta gran noticia que, te decíamos, se ha visto en las páginas internacionales respecto al Perú. Desde ya la historia de presidentes como Toledo, García, Humala, Kuczynski, el propio Vizcarra, vinculados a actos de corrupción, investigados por actos de corrupción. O la misma historia del expresidente Arán García, que llegó a este final súbito, quitándose la vida. Entonces, en este sentido, Fátima, creemos que el presidente Castillo quiso conectar con esa idea que hay de Perú, que es una idea donde se puede expresar que los presidentes tienen complicaciones con la corrupción y que la corrupción es el principal mal que hay en el Perú en torno a todo lo que tiene que ver con la cosa pública. Entonces, el presidente quiso apuntar a eso, ¿no? Ahí habría sido interesante también, o sería interesante que el discurso se plasme en la realidad, porque una persona muy cercana nada más que el líder de Perú Libre es un sentenciado por corrupción, no presidente de la República o no expresidente de la República.